¿Con qué equipo puedes comenzar un podcast? O sea, con un presupuesto mesurado. Mira, fíjate que esta pregunta cuesta dinero responder. Es que Jerry ya está en las nubes, güey. No, 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 Jerry es mi mamá, güey. No, no, no. De hecho, me cobró, amigos. Oye, ya se acabó el tiempo. A ver si no te voy a ir. Oye, güey, ya te pasaste. Te mando la factura. La nueva factura. No, ¿cómo crees? Se puede, o sea, de poder, con lo que sea. O sea, bueno, vaya no con una naranja. Pero con tu cel, o sea, con tu cel sí puedes armar un podcast. Con tu cel y ponle aquí un micro. O sea, perfecto, puedes hacer un programa. Porque aparte, muchos de los podcasteros empezaron con una grabadora. Este, en oficinas, en hoteles, en aviones. Porque es un formato que se presta para que puedas hacerlo en donde quieras. O sea, yo he grabado cotorrisas en hoteles. He grabado cotorrisas en restaurantes. He grabado cotorrisas en pasillos. He grabado cotorrisas en... Te presto este cachito de aquí. He grabado así programas en todos lados. Y es un reto al que te enfrentas, como tú lo sabes, en el audio. Es un reto al que te enfrentas con la reverberación del lugar, la acústica, todo esto. Entonces, este, de que se puede, se puede hacer con muy poco. Un teléfono y un micrófono. Si tienes un teléfono de gama alta, tal vez no necesites un micrófono. Este, pero eventualmente vas a tener que ir actualizándote. Sí, es que el equipo realmente evoluciona muy cañón. O sea... Sí, y aparte siempre está algo nuevo. Sí. No, ya ves, sacan iPhones cada seis meses, güey. O sea... Pero yo creo que lo más importante es la idea. O sea, ya sabes el otro dicho, ¿no? La idea es el rey. J.D. is the king. Jerry. Entonces, todos... Todos obedecen a la idea. ¿Qué cámara vas a comprar? Obedece a tu idea. O sea, ¿qué micrófono vas a comprar? ¿Cómo se va a ver tu set? Este... ¿Cuándo voy a grabar? ¿Dónde? Todo obedece a la idea que tengas. Todo, todo. Todos son esclavos. Todos somos esclavos de la idea. Y creo que así debe de ser. O sea, todo debe obedecerla. Todo lo... Mi querido Jerry, de verdad, ha sido un honor platicar contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Sé que andas como loco ahorita. Pero al final del día se logró. Y no sabes neta cómo la aprecio, mi estimado. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias por la invitación. Y este... Ya sé que fue un poco complicado con mis tiempos. Pero mira, se logró. No te apures, amigo. Muchas gracias por la invitación. Y la pasé increíble. Qué buena plática tienes. O sea, qué ameno está. Gracias, amigo. Fíjate que ando igual correteando a Slobo. Hace tres semanas. Sí, sí, sí. Déjale, digo a mi asistente. Ya sé que andan en friega. Así que... Sí. Ni te preocupes. Pobrecitos de gollos. Ni tienen tiempo de... Ay, voy a ver a mi... Sí. A mi familia. Sí, no hay mucho tiempo. Pero de verdad, Jerry, nuevamente mil gracias. Y pues te mando un abrazo. Y a ver si... ¿Qué te parece si después hacemos una versión presencial? Claro que sí. A mí me encantaría. No, mi Jerry. Ahí hacemos una versión. Y también hacer algo, ¿no? Principalmente con lo que nos dedicamos. Porque creamos contenido ambos. Yo ya te dije, mi Jerry. Y lo dejo aquí, güey. Yo te quiero hacer la música. Me late, me late. Uf, qué chido. Me late. Me encantaría. No, hombre. Amigo, ya está. Cerrado. 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 Te mando un abrazo. Gratis, ¿eh? Todos vivimos. Gratis. Todos vivimos. Oye, me vas a, este... Me vas a modificar la voz. No te cobro nada. Sí, sí. Y entonces yo te ayudo de colaboración. Así. Se escucha completamente. Sí, así. Tu colaboración. Sobrepuesta, así. Colaboración gratis.